Esto es Aportando al Cauca Televisión Con los 38 alcaldes y alcaldesas de los municipios que hacen parte del Plan Departamental de Aguas, la Asamblea General de Accionistas y Vinculados a la Empresa Caucana de Servicios Públicos, en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda en que a Servicios expuso el informe de los balances, gestión y acciones que se desarrollaron en conjunto con estos municipios. Vamos a presentar el informe de gestión de la Gerencia General de la Vigencia 2020, donde se explicó ampliamente todos y cada uno de los componentes que hacen parte del Plan Departamental de Aguas, el componente de infraestructura, el componente de aseguramiento, de Ciazar, fueron datos claves y donde tal vez ahondamos más. Es así como damos cumplimiento a estos importantes eventos, quedamos con compromisos de cara a futuro, obviamente buscando siempre la mejora y la articulación con todos y cada uno de los alcaldes que pertenecen a esta importante empresa, la Empresa Caucana de Servicios Públicos, Enca Servicios S.A. ESP, tu empresa. De igual manera, en el mismo evento, en un proceso de elección realizado por los mandatarios que hacen parte del Plan Departamental de Aguas, se consolidó la nueva Junta Directiva y Comité Directivo de Enca Servicios. Hoy en consenso se eligieron los dos representantes de los alcaldes al Comité Directivo y tres representantes a la Junta Directiva. pues tenemos siempre unas molestias con el tema de la demora en la ejecución y la viabilidad de los proyectos. Entonces en consenso se tomó la decisión de que vamos a tener una mesa técnica para mirar también la posibilidad de que se agilice más este proceso. La asamblea es de mucha productividad para nuestros municipios, donde también hemos recibido un informe del señor gerente, de la plata que se va a invertir, de los recursos que se van a invertir en nuestro municipio. Para nosotros tenemos pendientes proyectos muy importantes, como es la PETAR del municipio de Olívar, Cauca, la elaboración del acueducto del Corregimiento del Morro y la consultoría del acueducto regional de la cabecera municipal de Milagros y la vereda El Tambo, que es de gran ayuda para mejorar las condiciones socioeconómicas y salubridad para todos los habitantes de Olívar, Cauca. De esta manera, desde la empresa caucana de servicios públicos se continuará trabajando de la mano de las administraciones municipales con el objetivo de llegar con proyectos de impacto que aporten al bienestar de todos los caucanos. Esto es Aportando al Cauca Televisión